Es una pronuncia de aquí, la receta Le puso el nombre, se llama Hablar Habla con la verdad Y ya Vamos Vale el tempo Ven, desde tu momento tenemos que hablar Aclarame todo porque la verdad Ya no puedo más con esta situación Sé que te gusto mucho, pero eso no está Solo miraditas es lo que me das Yo quiero ser dueño de tu corazón Yo te he cantado canciones de Lucho Alonso Con mi guitarra y yo hasta el pie de tu ventana Pero parece que para ti eso es un poco Tus omisiones me dicen que no me amas Entonces con una sonrisa que me asco Y me haces pensar que yo soy lo que buscaba Ay, dime si seremos solo amigos na' más Pa' guardar lo que siento y lárgarme de aquí Porque como liga no te veré jamás Prefiero hacer de cuenta que nunca te vi Déjame todo claro, hablar con la verdad Más allá de que tenerme y no sufrir así ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.